¿Cómo se va Mariano ahora con toda esa salida? Y caminando, será. Los campeones. Los campeones llenos de sal. Bueno, volvemos al móvil con Cami, estamos contigo, bella. Hola, amigos, nuevamente traigo una novedad divina. Les comento que estamos en el tercer día de la semana del documental de Doc Montevideo. Estamos con Marta García para que nos cuente un poquito sobre cómo vienen llevando esta edición tan especial que la tienen que hacer online por cuestiones de pandemia. Sí, bueno, gracias por invitarnos a hablar. Sí, tal cual, como decís, este año decidimos en abril que la única forma que se podía hacer era virtual y bueno, estamos en eso como tratando de adaptarnos a las circunstancias y aprendiendo también a hacerlo mientras lo hacemos. ¿Cómo es hacer un festival de cine o de documentales que es muy particular? La experiencia es totalmente distinta de vivirlo en pantalla, de estar rodeado, de tener una presentación grande, que haya un clima de película, a trasladarlo a nuestras casas. Bueno, justamente las exhibiciones creo que es lo que más sufren, porque bueno, en el Doc Montevideo hay también como clases magistrales, talleres, laboratorios que se pueden hacer virtuales, como que bueno, es algo que se viene también como explorando en estos meses y es algo que bueno, quizás no se pierde tanto, ¿no? Las exhibiciones, la sala, la experiencia de sala, las películas son pensadas para hacer, o sea, para hacer vistas en sala, lo que se genera en el espacio como la experiencia de vivir el cine en la sala es muy diferente a verlo en la computadora, en la casa, de forma individual, ¿no? Como que la experiencia es otra y eso sí que sentimos y sabemos que bueno, que no es sustituible. Sin embargo, bueno, este año es la forma que encontramos y estamos tratando de hacer lo posible para que también el encuentro exista. ¿Cómo ha sido la selección de estas películas? ¿Hay una temática en particular? ¿De dónde son? Bueno, este año son 11 películas, se exhibe una por día y son películas latinoamericanas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, México y Uruguay. Y temática particular, creo que no, de hecho el documento de video no es el foco temático, digamos, no se busca temáticamente, sino que bueno, se busca más desde el lugar de las propuestas formales y bueno, como son películas del hoy, digamos, ¿no? Como urgentes a nivel de continente quizás. Y algo que sí tienen en común, que vimos cuando hicimos la selección, es que todas como que de alguna manera abordan las vidas en comunidad y hay varias películas que están como protagonizadas por el mundo adolescente e infantil, que es algo que nos llamó la atención. ¿Cómo se hace para ver estas películas? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bueno, pueden entrar en la página web del Doc Montevideo, docmontevideo.com, ahí van a encontrar la forma de reservar un abono, con el abono que sale 500 pesos se pueden ver todas las películas. Todavía hay tiempo, de hecho hay películas hasta el viernes que viene, así es que bueno, hoy es la segunda película, quedan todavía nueve. Entonces, ahí una vez se confirma el pago del abono, se da el acceso a la persona a través del correo electrónico a la plataforma en la que se disponibilizan las películas. ¿Y tiene acceso de acá para siempre, digamos, a todas las películas que haya o es por día? Es por día. Cada película queda activa a las 20 horas, durante 24 horas hasta las 20 del día siguiente y a las 20, 30 de ese día que baja la película, hay una charla con la directora o el director de cada película y ahí entra una nueva película. ¿Y qué ha pasado con la industria del cine, que es una de las más golpeadas con todo esto de la pandemia? ¿Cómo ven ustedes o cómo se sienten, digamos, afectados y la posibilidad de tener una posibilidad de formar parte de Doc Montevideo y que las películas formen parte de Doc Montevideo? Bueno, al principio cuando se tomó la decisión, teníamos mucha inquietud porque no sabíamos cómo las películas iban a tomarlo, porque en realidad, lo que decía recién, las películas se filman para ser vistas en sala, por más que hoy los consumos estén cambiando y sean otros. Entonces teníamos como mucha incertidumbre de, bueno, a ver qué pasa y bueno, como mundialmente estaba sucediendo así, las películas ya estaban estrenando online, ¿no? Como que, bueno, era un camino que ya se estaba haciendo. ¿Cómo afecta? No sé, yo creo que afecta mucho, digo, hoy en día hay menos rodajes, no están las salas de cine abiertas ni los teatros, que bueno, que es algo que también tiene como su cuestión ahí, que es como para revisar, ¿no? Creo. Pero bueno, no sé, todavía es como muy pronto, digo, yo no soy experta, entonces vamos a ver qué pasa, pero evidentemente hoy hay mucha menos gente trabajando, o sea, está afectando realmente al trabajo de las personas que trabajan en el sector. Y desde el punto de vista positivo, lo que dejó el COVID también es esta posibilidad de llegarle a todos a las casas, ¿no? De hacer que quizás tener la posibilidad de que las películas sean vistas por más personas, que tengan mayor alcance. Sí, esto es algo que entendimos que era positivo, como que, bueno, otros años las películas se exhiben acá en la sala Cita Rosa, si estás en el centro podés venir o podés acercarte si no estás muy lejos, pero este año, por ejemplo, hay gente en Rivera viendo las películas, o gente en Paisandú o en Salto, o sea, como que ahí sí estamos llegando a todo el territorio y también, digamos, en lo que tiene que ver con la formación y el mercado. Este año hay participación, por ejemplo, de muchas personas de Centroamérica, que otros años quizás por los costos de los pasajes, por, bueno, claro. Entonces, bueno, en ese sentido sí, es más accesible, no 100%, pero bueno, más accesible para los diferentes territorios. Repasemos entonces la manera de inscribirse para poder disfrutar de cine en casa. Bueno, bien, entonces, entran en la página web del DocMontevideo, docmontevideo.com, ahí van a ver las maneras de reservar el abono, reservan el abono, envían ahí el comprobante, bueno, están como los pasitos, y una vez queda confirmado, a través de su correo electrónico, les vamos a dar de alta en la plataforma para que accedan a ver las películas cada día, una a las 20 horas. Lo otro positivo de verlo desde casa también, es que para un plan familiar es buenísimo, porque, digamos, se paga una vez y lo aprovecha toda la familia, así que vamos a sacarle lo bueno al COVID en esta situación. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, gracias a vos, y bueno, les esperamos en la sala virtual. Seguro que sí, porque yo ya estuve chusmeando y estaba muy buena la grilla. Bueno, gracias. Muchas gracias, amigos, seguimos con ustedes. Muy bien, gracias, Cami. Entonces, recordar que hasta el viernes 31 de julio van a estar expuestas de forma virtual todos estos documentales en Doc Montevideo Online. Impecable. Vamos a hacer una pausa. Ah, perdón, perdón, antes, las mejores ofertas. Están en vía conforme al mes del papá, digamos, ¿no? Sí. Sí.